La llegada de Dante Delgado al Senado es una buena forma, una mejor forma de construir un sistema de contrapesos para evitar el autoritarismo y para evitar el presidencialismo en su máxima expresión. No queremos caciques, no queremos tlatuanis, queremos división de poderes. Esta nueva forma de gobierno tendrá en Dante Delgado en el Senado un gran aliado. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.